Jala, avanza Jala, avanza Bienvenidos al que acaba de sintonizar nuevamente Si usted sintoniza ahora mismo se perdió una tremenda entrevista con nuestro hermano Mariano Sosa, coordinador de la zona del Carrizo, Pedro Brand Que nos acompaña aquí nuevamente en el tema de la semana No quisimos desperdiciar ni un segundo de este queridísimo hermano También estamos en la compañía de Damián nuevamente Y como siempre, Erika Sosa, bienvenidos señores Gracias, gracias hermano Richard, el tema de hoy, el tema de hoy del cual estuvimos hablando al inicio Como tú bien decías, tenemos la persona idónea para que comparta con nosotros Que somos hombres jóvenes, verdad que sí Para hablar sobre el rol del hombre en la sociedad, en la iglesia, en su casa Y es bueno que sepan que el Día Internacional del Hombre Surge a partir de una iniciativa de un hombre Y que no es tan viejo En el año que yo nací Realmente, realmente, realmente ¿Y qué pasó? Realmente, realmente nosotros como hombres necesitamos instrucciones, verdad que sí Pero también necesitamos que los hombres que están en sus hogares Entiendan cuál es su papel, cuál es su rol Y todo lo que pueden hacer por la sociedad En la iglesia, en la familia Cómo pueden ellos también contribuir a que las cosas mejoren De manera que en el día de hoy En el día de hoy, los hombres, a las mujeres que acerquen a sus maridos Los coloquen ahí delante Porque hoy van a recibir muchas enseñanzas, ¿verdad que sí? Claro que sí, se van a dar banquetes Esto fue, como tú decías, en el 92 Haciendo un poco de reseña Pero en el 99, o sea, 7 años después Fue cuando comenzó a tener su mayor auge Y se fue propagando Incluso por países del Caribe Y así como decíamos hace un rato Volvemos a hacer énfasis Legisladores, pónganse la pila República Dominicana 27 países Eso se celebra desde Haití, Honduras ¿Haití lo celebra también? Sí, mi amor El vecino nuestro O sea, nosotros estamos muy quedados Estamos cerca ya Y yo estoy feliz de que, por ejemplo Yo ahora estoy rodeada de unos hombres maravillosos Que se merecen que se celebre su día Entonces vamos a ponernos las pilas Para que en años próximos Bien ahí Tú la felicitas En años próximos Podamos celebrar con orgullo este día ¿Verdad que sí? Claro que sí Vamos a estar viendo, señores Básicamente siete pilares Dentro de lo que se enmarca O se fundamenta Esta celebración Cada 19 de noviembre Del Día Internacional del Hombre Pero antes queremos hacer Como un paréntesis Porque mientras adorábamos Hace un rato Llegó una palabra Al hermano Mariano Que queremos que sea compartida También con ustedes Gloria a Dios Antes de nada Damos la gracia al Señor Y la gloria al Señor Por que en un momento determinado En que orábamos Una persona sintió la necesidad De clamar al Señor Por la situación En la que estaba pasando Digo en que estaba pasando Porque desde ya El mover que el Señor Hizo en tu corazón Para que tú tengas Una apertura para Él Es para que tú sepas Que Él dará respuesta A tus inquietudes Arrodíllate Donde quiera que esté Entrégale esa parte a Él Y Él hará lo posible Y lo imposible Confía en Él Él es fiel Yo te tengo en mis manos Dice Él Amén Amén Gloria a Dios Amén Vamos con los siete pilares Señor El que quiera tomar nota Busque su cuaderno Porque Erika va a comenzar Con uno de ellos Claro que sí El número uno Es promover roles masculinos Positivos de la sociedad No solamente los artistas No es un Leonardo DiCaprio Lo que queremos Queremos personas comunes Que son aquellos trabajadores Nuestros padres Nuestros hermanos Que también son hombres Con valores increíbles El Día Internacional del Hombre Lo que busca es eso El que nosotros podamos Sentirnos orgullosos De cada uno de ellos Mira y ahí Yéndome como a un contexto De ese texto Hay una parte interesante Que es Reavivar como la parte Masculina Y yo me detengo ahí Le pongo un punto yo Eso es cosa mía Le pongo un punto ahí Para preguntarle a Mariano ¿Cómo Mariano ve Que se está comportando La parte La masculinidad Del hombre A veces tuve un hombre Montado en un motor Y tú lo ves de par Y tú no sabes Si es un hombre Una mujer ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno ¿Qué te digo? Vemos que la sociedad Y las sociedades Históricamente Van marcando Lo que son Cuando uno abre la Biblia Y se vea Y se va al libro De los romanos Allí encuentra La sociedad Más ejemplarizada De esos tiempos Y vemos De qué manera Se fue Requebrajando Y fue cayendo En el lugar ¿Por qué? Porque quitó A Dios de su corazón Al quitar a Dios De su corazón La sociedad Se va derrumbando La sociedad Va perdiendo su norte Es necesario Es necesario En la sociedad Porque ya uno Propiamente ya llega A un sitio Y puede ir A un restaurante Como no ha tocado En un momento determinado Compartir como familia Y uno alcanza A ver dos jóvenes Y piensan Que son Amigos Y en un momento determinado Hasta las hijas Me han comentado Qué desperdicio Pero no es menos cierto Todo esto es porque Ha faltado En un momento determinado La dirección Del hombre Incorruptible Siempre que nos fijamos En los hombres E imagen de hombre Pues estamos cayendo En un deterioro personal La figura del hombre Incorruptible Es Cristo Jesús Amén Es la única persona En la que el hombre Debe fijarse Porque todos nosotros Fallamos Amén Pero él no va a fallar Entonces ya cuando nosotros Vemos en la persona Del hombre Y vemos la sociedad En la persona del hombre Pues automáticamente El hombre va cogiendo Una dimensión De proyección En lo que es la sociedad En lo que es el área personal Y lo que es el área comunitaria Amén Mariano Podríamos decir entonces Que el hecho de que Como dice ese primer pilar De que los padres Se ocupen Y preocupen En que sus hijos Desde pequeños Empiecen también A hacer labores Dentro del hogar Que empiecen a A producir A trabajar Con sus tareas O sea Eso también incluye Porque en el primer pilar Precisamente Invitan a los hombres A que Intruyan a sus hijos En la parte Vamos a decir Productiva O laboral Que sean laboriosos Y aquí eso trae colación Porque a veces Los padres Se descuidan Y dejan a los hijos Y no le enseñan La importancia De Como dice la palabra De poder trabajar Y formarse Y sustentarse Con el sudor de su frente Si es así Mira Hace ya un tiempo Cuento una historia En Rusia De un hombre Que construía campana Este hombre Era un perfeccionista Construyendo campana Las campanas No se probaban Hasta instaladas En las catedrales Y sabía si Estaba bien hecha Cuando comenzaba a sonar Este hombre Que construía campana Falleció En medio de la construcción De una campana Para instalarla En una catedral Y su hijo De ocho años Era el que estaba Con él en el taller Él Su hijo Propiamente No Él no le dio Un patrón De decir esto Y aquello Mira Las campanas Se hacen de esta manera Y tú vas a trabajar Esto No Él no le enseñó Y cuando el rey Mandó a preguntar Que quien podía Terminar la campana El hombre Trabajaba solo Y el rey Preguntó Pero su esposa No le ayudaba No El hombre Trabajaba solo En un taller Y su hijo Ah si Él siempre estaba En el taller Pues ponganle Ayudante al hijo Para que el hijo Haga la campana O sea que los hijos Son espejos De los padres Entonces Déjame terminar De decirte Le pusieron Le colocaron Lo ayudante Al hijo El hijo Comenzó a construir La campana La campana Quedó perfectamente Linda Se veía la campana La subieron A la catedral Y sonó De una manera Maravillosa Pero el hijo No dejaba de llorar Y llora Y todo el mundo Le decía Pero la campana Sonó ¿Por qué tú lloras? Y el niño Seguía llorando Pero oye Que la campana Sonó ¿Por qué tú Estás llorando? Y el niño Dijo Si mi padre Me hubiese enseñado Hubiese sido Más fácil Él nunca Me enseñó Es importante Que los padres Le enseñen A los hijos Las condiciones De futuro Y sus responsabilidades Dentro de la sociedad Que la sociedad Espera por ello Y que ellos En el papel Que le corresponden Tienen que Empeñarse Por cumplir El rol Que le corresponde Te corresponde Estudiar Tú tienes que estudiar Y tratar de ser Entre los mejores En los estudios Amén Eso es Así mismo Y siguiendo Con la lista Que la gente Está anotando El segundo pilar Es Tú dijiste Siete Son seis Ah yo dije siete Porque me emocioné Vamos a crear uno Imagínate Somos creativos Queda poco tiempo Señores Vamos a ver Que darle rápido Ya están haciendo señas Ya están haciendo señas El segundo Lo voy a leer rápido Señores Celebrar la contribución Positiva Del hombre Tanto en la sociedad En la comunidad En la familia En el matrimonio Y al cuidado De los niños Y el medio ambiente Señores Hay que resaltar La contribución Que hace positivo Es que el hombre No hace nada positivo En la sociedad Entonces lo que se busca Con esta celebración Es resaltar Esa cosa positiva Que el señor hace Que el hombre hace Perdón Cuidando a los niños Con la sociedad Con la naturaleza Todo lo que hace el hombre Positivo Resaltarlo Limpiar en la casa El hombre limpia en la casa Claro Ah pues hay que resaltarlo Claro Mira que nosotros Estuvimos conversando De que prácticamente esto Sin ser palabra de Dios Quizás sin ser tomado De la Santa Escritura Concuerda mucho Porque mira como manda A que los hombres También En el tercer pilar Que los hombres Se ocupen De cultivar La espiritualidad Amén Se preocupen Y se ocupen También De cultivar La sensibilidad Porque La gente cree Nos criaron Con esa cultura De que los hombres No tienen sentimientos Los hombres no lloran Son fuertes Ah los hombres no lloran Porque si los hombres No lloran No tienen sentimientos Ah no no El hombre también Debe expresar Su sentimiento Y es precisamente A eso que nos invita Este pilar Pero hay un pilar Que si tendríamos Que crear uno Ya está creado Y es precisamente El que está en Especio 23 Cuando dice Que el hombre Es cabeza Del hogar Mira ahí está El que te faltaba A ti Ahí está el 7 Ahí está el 7 Yo se lo dije Que eran 7 Yo se lo dije Que eran 7 Hay que centrarse También en la salud Y el bienestar De los varones En su vida En lo físico La salud emocional Y todo lo demás Ese es uno De los pilares Importantes Claro que si Claro que si El número 5 El pilar número 5 Es contribuir O tratar de abogar Por la igualdad de género Ahora mismo Se quiere Trabajar En la igualdad de género Pero estamos pasando Del machismo Al feminismo O sea Nos estamos yendo De un extremo A otro Y la idea No es pasar De un extremo A otro Si no La idea es Buscar ese Ese sano equilibrio Esa igualdad De género Buscar la igualdad No es una competencia Según la descripción Que tenemos hoy en día La mujer es La ayuda idónea Del hombre El hombre sigue siendo La cabeza Sigue siendo El líder El hombre es Aquel que instruye La familia Incluso Está El hombre debe de ser El guía espiritual De la familia Y tú te preguntarás Pero Damián Cómo puede ser Si hoy en día Los hombres Pues ni están asistiendo A la iglesia Pues las mujeres Que están ahora Escuchando Lo que nos están viendo Este es el momento De aprovechar Y motivar a sus parejas A que se integren Si hay 100 personas En la iglesia 80 son mujeres 20 hombres Vamos a hacer Que las cosas cambien Y vamos a integrar A los esposos Y por último El último pilar Lo quiero leer Acá adelante Es crear un mundo Más seguro Y mejor Donde la gente Puede estar Segura Y crecer Para alcanzar Su pleno potencial Eso se logra En la familia Claro que sí Mira Damián Yo recuerdo Que hace un rato Hablábamos con Rosa Iris Del rol del hombre En la casa Y cómo La mujer Incluso puede Contribuir En ese rol De hombre El hombre Normalmente viene Como con un chip De que el hombre Lo que tiene que ver Es el juego de pelota Y no hacer Grandes aportes En la casa Como fregar Trapear Grandes aportes Para las mujeres No serían grandes Pero para nosotros Los cotidianos aportes Los cotidianos aportes Pero entonces La mujer puede aportar Diciéndole Mi vida Ayúdame ahí Mira Mira lo tratecito Ayúdame Pero eso es Desde el principio Como lo hablábamos Hace un rato Y cómo se lo pida Y cómo se lo pida Normalmente En la luna de miel Yo me imagino Que usted fregaba En la luna de miel Se llega al negocio Todo eso Se llega a acuerdos Se llegan a acuerdos Usted ha hecho acuerdos Las mujeres saben Cómo conseguir eso Sin tener que mandar Excelente Y las que no Porque vayan Que cojan sus casas Ahora que sí Vamos a tener Que hacer otro programa Para ver Esos acuerdos Que dice Mariano Señores Seguimos aquí El tiempo Es oro Siguen Más señas Que un tráfico Increíble Aquí va a haber Que ponerle Por lo menos Una hora más Al programa Se fue El tema de la semana Pero todavía queda Mucho más Vamos a una Brevísima pausa Y nos reencontramos En unos minutitos Aquí no le cambio